¿Qué te pasó? ¿Por qué te está limitando? Es mucha impotencia y todavía sabiendo que son los asesinos salen y dicen que no, que ellos no hacen nada. Perdona a la gente que me conoce, a mis alumnos, a todos, pero algo que no lo puedo soportar. Pónganse en mi lugar nada más. Y todavía que salgan como salen, con la cara como que no son nadie, como que no han hecho nada. Y son todos violadores, torturadores y asesinos, todos los que están adentro. ¿Ahora te arrepentís de un poquito más en frío ahora? No, no me arrepiento, no me voy a arrepentir nunca. Si ese fue el que mató a mi padre, ¿cómo me voy a arrepentir? Y después de 38 años no saben nada, no me arrepentiré nunca, nunca me voy a arrepentir. Y lo que le hice, para mí está bien hecho. Perdónenle a las demás personas que no piensan igual, pero estuvo bien hecho.